ti 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 hey 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 aaaaaaaaaaaah grave good hi este juego es bastante sencillo es de un profesor maligno os cuento este señor que está aquí a la derecha es un señor con nariz larga que nos quiere destruir quiere que suspendamos vale es tipo hello neighbor ¿conocéis el juego hello neighbor? es bastante parecido tenemos que andar de aquí para allá y hay unos gritos de la hostia el profesor nos quiere capturar durar, somos un alumno, si, un alumno, somos un alumno, somos un alumno, a ver, quiero que os quedéis porque os vais a sentir todos identificados, os sentís todos identificados, todos hemos tenido un profesor hijo de P, hijo de Pú, vamos por aquí, fíjate, es muy parecido a Hello Neboru, Hello Neboru, lo movemos y lo ponemos aquí para saltar, soltamos, mira que bug, mira que bug, como se queda ahí en el aire, como se queda en el aire, que haces imbécil, salta, ahí está y subimos, de momento me está gustando el juego, hay una tensión aquí que no es ni medio normal, se necesita llave inglesa, está ahí abajo la llave inglesa, a ver, portate bien, portate bien, vale, entonces ahora ya tenemos esto y vamos por aquí, ahí está, bueno, no me ha matado, no pasa nada, continuamos, tenemos una llave inglesa, somos poderosos, tenemos el poder de Grayskull, yo sin más de atacar, destruir, vale, hemos entrado a la escuela, vamos, escuela, escuela, mira, quiero que veáis al profesor, vale, a ver si le vemos por ahí, un profesor nos está siguiendo, bloqueado, estamos ya en la escuela, encuentra la forma de activar el ascensor, vale, vale, tenemos que activar no sé qué, hostias, aquí hay otra, una nota que pone, cerré la puerta con llave, si tienes que entrar a limpiar, la llave está en mi escritorio, jajaja, está en tu escritorio, pringao, te la voy a robar, lo estoy oyendo, miran, pinta un Sonic aquí, un Sonic fake, eso va afuera y va aquí, yo creo que tenemos que salir afuera a cortar algo de la electricidad, porque aquí no veo yo, nada, me gustaría que vierais al profesor, y te da, hombre, otra vez me has vuelto a atacar, pedazo de mierda, eres un mierda, eres un mierda, pedazo, jajaja, siéntate ahí y quédate quieto, vale, lo habéis visto todos el ataque, no, se está aquí como, como que estuviera muerto, eh, 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 me ha visto, ah, copo, oh, 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 oh una llave inglesa sí, llave sí, llave sí una llave inglesa sí, una llave inglesa, vale, ahora entramos por aquí, antes hemos entrado, joder hemos entrado por otro lado, entramos por aquí a por el profesor espero que el profesor no me vea, eh el profesor es pu, es muy pu eh, eh, la alarma vamos a activar la alarma ¿por qué no viene? ¿estás sordo o qué? ¿qué necesitas? profesor, maligno ¿eso qué es, tío? vamos a ver yo creo que es por aquí, lo que pasa es que antes me ha pillado el pu el pu, ah, cojones quita, hombre qué susto me he pegado, joder le vamos a llamar señorito Rotelmeier ¿vale? veo de asito asito es un youtuber, ¿no? muy gracioso, creo a ver eh, está ahí mírale, mírale mírale, mírale va a volver, ¿no? va a volver eso es la putada de estos juegos que te, ah, que viene ah, me ha visto ah, voy a morir fatality oh, el cactus el cactus el cactus me ha salvado lo habéis visto, ¿no? el cactus el cactus me ha salvado gracias señor cactus lo he hecho por ti lo he hecho por ti te amo señor lobo te amo señor lobo te amo señor cactus señor cactus venga, a poner música de amor, ¿no? como ya sabéis este puto juego cada vez que mueres volvemos a empezar pues mira si no puedo entrar por ahí no puedo entrar por ahí no puedo entrar ah, ya abrí la puerta antes, ¿no? ah, ja, ja la desbloqueé la desbloqueé la desbloqueé yo me cago en todo le doy la alarma a ver aquí mova, mova va a venir, va a venir va a venir va a venir el profesor chicos, va a venir eh, una nota a ver qué dice la nota a los ladrones que robaron las copas de premios el castigo será menos severo si confesáis vuestros actos voluntariamente esas copas de premios son el orgullo de Great Good High y las recuperaremos cueste lo que cueste pues te voy a robar las copas a ver a, ja, pringao me gusta robar coca pues se gana en el juego eh, ¿qué viene? le he oído, le he oído, le he oído abierto una puerta al puto el profesor quiere hacernos algo aparte de suspendernos quiere hacernos algo muy turbio quiere la merner abrir puto camino a la torre ¿dónde está? eh, una nota por la noche oigo ruidos mecánicos extraños que provienen de la torre abandonada como el señor Haiz está el señor Lobo y el señor Haiz tiene turno de noche fui a preguntarle por el asunto hizo oídos sordos y se marchó es un tipo extraño coca cola es lo mejor eh eh, una llave inglesa la llave inglesa la he encontrado otra vez ¿os acordáis que antes estaba fuera la llave inglesa? son muy cabrones ah, a ver ah está ahí mira mírale hola hola mirazo de pu no puedo decir mira, se ha ido se ha ido ¿dónde estás? voy a abrir esto por si acaso ah que viene le estoy viendo hijo de perra le tengo detrás le tengo detrás le tengo detrás no, sale fuera el cabrón sale fuera le tengo detrás me va a matar dame ya que te jodan me tiro, me tiro eh me tiro al puente este que hay aquí hay un puente aquí me voy a tirar me tiro baja 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 mira vamos que te jodan pedazo de he hackeado el juego de nuevo como se dice ahora no está muy de moda lo de que se caigan los juegos mirale mira que épico y ahí no me puede pillar no pasa nada nos bajamos aquí hasta luego eh que os parece eh uh uh me está haciendo sudar el profesor este los profesores son muy buenos en la vida real pero en este juego son unos push eh está ahí ah me ha visto cerramos donde me cago en su me escondo aquí me escondo aquí salta hostia puta si está el ojo en amarillo en el medio de la pantalla significa que todavía me ha visto vale lo que pasa es que no sabe no sabe dónde estoy termina le está ahí está dentro de esa casa eh ah que sale me escondo aquí me escondo aquí no me ha visto no me ha visto miradle jaja pringao está aquí ¿no? le estoy oyendo le estoy oyendo al profesor maligno profesor de matemáticas oh yeah oh yeah oh yeah me gusta que me electrocutúquen me ha visto que estoy electrocutado va a venir va a venir va a venir va a venir está detrás de mí está detrás de mí un dos tres escondid ingles y mover los pies no puedo hacer nada hijo de perra que tengo detrás vámonos vámonos ahhh mírale joder otra vez tío tenemos que encontrar vale ya hemos dado la electricidad de dentro entonces ahora creo que solo nos hace falta subir el ascensor y ya está cambiamos las luces por esto ya tiene electricidad eso y podemos subir el ascensor entiendo joder que nervios esto no funciona encuentra la forma de activar el ascensor que te jodan pero como se activa un ascensor pues se da a llamar al ascensor y se enciende y ya está y no hay que hacer nada más como cojones activamos el fucking ascensor una nota una nota os insto a que preparéis una clase para la feria de la ciencia joder como salgo de aquí ahora me cago en la hostia vale como llegamos a hacer la electricidad a ver si se puede mover esto ahhh cojones ahhh mira 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 las como se llama los trofeos son conductores de electricidad entonces seguramente si ponemos esto cerca esto es un conductor de electricidad pero como hacemos que está ahí voy a esconder a ver está allí le veis no ahí enfrente ponemos esto aquí o qué es que no entiendo joder vale la turbina es conductora de los premios estos pero no sé cómo tenemos que hacer para conectar esto o sea esta electricidad ahhh que está ahí joder está allí no sé si lo habéis visto ya sé lo que tengo que hacer tengo que ir afuera con el trofeo estoy casi seguro vamos a ver creo que sí creo que con eso lo activo sí es muy qué cojones a ver no no hijo de perra pero vamos a ver what the fuck what the fuck ahhh ahhh ya sé cómo se activa el fucking ascensor de las narices fucking ascensor ya lo sabemos vamos a conseguir un montón de trofeos y ya sé cómo funciona esta mierda esta puta mierda tenemos que empezar a coger trofeos e irlos acercando hasta el ascensor fijaros que movida mirale me ha visto corre 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 viene 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 vale ya está se ha ido se ha ido se ha ido ya lo tenemos eh os tengo que decir la verdad el cactus me ha ahhh 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 me la he encontrado me voy a lanzar al voy a hacer el truco de antes el pozo vámonos al pozo que viene detrás vámonos al pozo no me ha funcionado lo del pozo no me lo puedo creer que te jodan estoy harto no puedo más mira se ha bugueado el cable mira 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 que loco está hola habéis visto este juego este juego es la hostia cada vez que muere cambian las cosas dónde estás joder ya no están los trofeos aquí ah ahí hay uno es que cambia de sitio cada vez que te matan cambia de sitio todo dónde estás dónde estás mierda no tengo la llave inglesa para quitar eso ah está aquí la llave F vale ahora sí movemos esto si voy a beber un poquito de agüita en cuanto entre aquí perfecto de lujo no sé si con tres trofeos llegamos vamos a probar si con tres trofeos llegamos está de lujo un trofeo aquí otro trofeo aquí y a ver si otro trofeo aquí hace con les ah no ahí ah ah porque no ya lo tenía hecho ah me ha cogido ya se encima me caigo aquí mira que le den ya está bueno espero que os haya gustado el juego quería probarlo es una un juego que me habían regalado así que se lo agradezco mucho a los creadores el siguiente directo ya sabéis el viernes con lobo seguimos dándole caña espero veros por ahí todos los viernes tenemos una cita tenemos un sorteo activo en el canal ya sabéis darle caña para ganar siempre ganar nunca perder hoy ha estado muy gracioso el directo la verdad que me ha gustado me ha gustado bastante